Hola, mi nombre es Willon y en el día de hoy vamos a hacer un unboxing de un micrófono inalámbrico, marca MOVO. Bueno, aquí tenemos la caja, el micrófono inalámbrico MOVO, dice que es compatible con celulares, iPads, cámaras, computadoras, inalámbrico. Así que vamos a ver que tenemos aquí, bueno viene con un estuche, queda guardado, viene el manual, ya sabes usarlo, aquí vamos a ver, es dura el estuche, así que no se va a golpear lo que está adentro. Aquí está, aquí tenemos uno, viene con su clip, prender y apagar, volumen y para conectar las líneas del micrófono, aquí está el otro. Aquí para ponerle una batería, doble A, y adentro viene, esto que es, este es el clip y lo del audífono, para que cuando haya brisa no se sienta. Vamos acá, acá, acá están las conexiones, para conectarlo aquí directo al transmensor, aquí tenemos otro. ¿Esto que es? Ajá, este es el micrófono, lo pone esto aquí, lo pone esto acá para ponértelo en la camisa. Y aquí trae la montura para ponerlo arriba de la cámara Y bueno, eso es todo, aquí está el unboxing Gracias por ver nuestro video Si tienes preguntas, escríbenos Comparte este video con alguien que lo necesite Y danos like